Atendiendo el llamado de la comunidad, dos mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional por el delito de hurto. Estas ciudadanas se encontraban dentro de un almacén de cadena robando algunos artículos de valor. En el municipio de Ocaña, mediante las labores de patrulla de registro y control, y el control que se está realizando en cada uno de los establecimientos acá en el sector del municipio, se logra ubicar a dos personas, dos jóvenes que se encontraban en el establecimiento del éxito, en el cual manifiestan que se estaban hurtando unos elementos. Es un momento en el que la patrulla de violencia llega al lugar y logra ubicar a estas dos ciudadanas. Se logra observar que en su interior de los bolsillos contenían algunos elementos de este establecimiento y de esta manera se trasladan hacia la Fiscalía actos urgentes para, de esta manera, realizar el procedimiento como hurto. Es muy importante que las personas estén llamadas a denunciar este tipo de casos para que de esta manera se evite como tal el tema del hurto aquí en el municipio de Ocaña. En los últimos días, algunas mujeres han sido las protagonistas de los nuevos casos de hurto que se registran en Ocaña. Las autoridades continúan pidiendo a la comunidad denunciar de manera oportuna cualquier accionar delictivo.